Tantas vueltas da la vida, que una más es la vencida Y vencido nunca estás No te rindas y te rinden, no te hundas y te hunden, no te mueras sin amar Tantos sueños escondidos que has dejado allí perdidos, pero aún pueden volar Que te sientas orgulloso de estar en el fondo del pozo y te puedas levantar Levantar Vive sin miedos tus sueños, que se cumplan los deseos, de ti dependerá Porque es lenta la agonía, que es mejor vivir el día, con lo que pueda pasar Tantas vueltas da la vida, que la suerte aún vencida, tú la puedes mejorar No te tumbes y te tumban, no te venzas y te vencen, no te mueras sin amar Los deseos postergados que jamás habías tocado, hoy ya quieren explotar Que te sientas orgulloso de estar en el fondo del pozo y te puedas levantar Levantar Vive sin miedos tus sueños, que se cumplan los deseos, de ti dependerá Porque es lenta la agonía, que es mejor vivir el día, con lo que pueda pasar Vive sin miedos tus sueños, que se cumplan los deseos, de ti dependerá Porque es lenta la agonía, que es mejor vivir el día, con lo que pueda pasar Tantas vueltas da la vida, que una más es la vencida Y vencido nunca estás Y vencido nunca estás